¿Qué es el Sacatuche? El Sacatuche es un conejo, el más pequeño de México, y el nombre científico es Romero Laguz Diasi. El nombre científico fue realizado en dos etapas. La primera etapa fue Diasi, dedicada a Agustín Díaz, en 1893. Posteriormente, Harmerian le pone el nombre de Romero Laguz al género, dedicada a un político mexicano que fue Matías Romero. Más adelante se considera que el nombre más adecuado para este conejo va a ser Romero Laguz Diasi. Esto fue designado en 1951 y es el nombre que se utiliza hasta la fecha. El nombre común de este conejo es Sacatuche, que significa zacate, zacate, toxtli, que significa conejo, es decir, conejo de los zacates, es enáhuatl, este nombre. Teporingo es otro nombre con el que es reconocido y también otro nombre muy extendido es conejo de los volcanes. En cuanto a las características de conejo, es un conejo con características primitivas, que está caracterizado por tener la coloración ocre, tanto en la parte dorsal como en la parte lateral, y en la parte ventral la coloración es grisácea. Tiene orejas pequeñas, a diferencia de otros conejos, y la cola es casi imperceptible. Es un conejo, como anteriormente les dije, es un conejo pequeño, el cual tiene una longitud de aproximadamente 30 centímetros y pesa aproximadamente 400 gramos. Este conejo también forma parte de la cadena alimenticia de algunos carnívoros, como pueden ser coyotes o linces. Forma parte también de la cadena alimenticia de algunas serpientes, como puede ser la viva de Cascabel, que es el lugar donde habita, y también de algunas aves rapaces. Este conejo está considerado actualmente en periodo de extinción debido principalmente a actividades humanas. En este caso puede ser principalmente porque muchos de los lugares donde él habita se han dedicado a la agricultura. Otra cosa es que hay incendios forestales en esta zona donde él vive, a veces provocados y a veces accidentales. Y también en algunos casos se utiliza como fuente de alimento, sobre todo en los lugares donde él vive, ocasionalmente se caza, aunque es una especie protegida. Actualmente esta especie está considerada en peligro de extinción, no solo por la norma oficial mexicana, sino también por organismos internacionales. Este conejo actualmente está siendo objeto de una cantidad muy grande de estudios y en el caso de la Colección Nacional de Mamíferos tenemos algunos ejemplares representantes de esta especie y se sigue utilizando. O sea, parte de esto es conocer muchas características de taxonomía, características de evolución, características de evolución biológicas para poder conservar a la especie. La gente en general podría conocer este conejo porque está actualmente en cautiverio en dos zoológicos. Uno de ellos es el zoológico de Chapultepec y el otro es el zoológico de los coyotes. Entonces esos son los lugares donde pueden ir a visitarlo. Y esta especie se restringe a un área muy pequeña del eje neovolcánico, en la parte central del eje neovolcánico, que comprende los estados de Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Este se habita en zonas rocosas, en lugares de pastizales, en pendientes sobre todo, en una altitud de aproximadamente de 2.800 metros a 3.500 metros.